Este es un informe especial. Buenas tardes, efectivamente, el día de hoy se desarrolló la audiencia inicial para Cristóbal Alberto Trejo. Él estaba siendo acusado por el delito de asesinato y tentativa de asesinato. El asesinato es en perjuicio de Orlins, Ordoñez Ponce y la tentativa en perjuicio de Alejandro Zelaya Flores, hechos registrados el pasado 19 de julio. El día de hoy no se pudo probar la mínima participación de este imputado en el ilícito. Por esa razón, el juez ha dictado un sobreseguimiento provisional. El Ministerio Público tiene cinco años para continuar con las investigaciones y de encontrar nuevos elementos podría ser nuevamente requerida esta persona audiencia de prosecución. ¿En la relación de hechos que establecía lo que se conoció en el juicio? Bueno, que tuvo participación un carro negro, que luego se fueron para inmediaciones de Plaza Miraflores, que abordaron un taxi, pero no se acredita que es el mismo taxi. El taxi solo es que esta persona fue detenida, ¿verdad? O sea, se acredita que tuvieron participación dos vehículos después del asesinato a través de las cámaras del 911, pero no se ubica luego este taxi, solo es que se suponía de que este carro había tenido participación en el ilícito. Es decir, el Ministerio Público no tuvo la capacidad de demostrar la participación en el ilícito penal de la persona sindicada. Bueno, la valoración que hizo el día de hoy el juez, esa fue en virtud de que no se acreditó la participación del imputado en el ilícito, que es a quien se le estaba acusando por el delito de asesinato. ¿Por tal sentido el que da libertad? El que da libre provisionalmente, ¿verdad? Pero de encontrar nuevos elementos y continuar con las investigaciones del Ministerio Público puede ser nuevamente requerido este juzgado. ¿Repetimos el nombre de la persona que ha dejado en libertad? Bueno, el acusado es Cristóbal Alberto Trejo, que el día de hoy ha quedado con sobreseguimiento provisional. Muy bien, entonces el Ministerio Público en esta causa tendrá nuevamente cinco años para presentar elementos nuevos en la participación de este ilícito penal. Compañeros de los juzgados de la granja, nuestro informe junto a Luis Zelaya retornó con ustedes. Buenas tardes.